Sí, con un chamosotras, sí. Ponciano Flores, cinco hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, cámaras, comedor, salán, cocina y su baño, un patio para los niños y un salón para estudiar, lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos, se tiene que fornicar, se tiene que fornicar, que educación de los flores, todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre, que los trae pintos de giotes, lo lanza de muy temprano, a vender su manida, a vender su manida, a vender su manida. Y va más cuya, más cuya, una idea, una idea, que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado, de asesinos y rateros, nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Ponciano y sus compañeros se bajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, y se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo, Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró, por tanta hambre que pasó, los tres, cuatro, cinco meses, por tanta hambre que tenían. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza, de lombrices y de tierra, pero Ponciano sabía, que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba, y vino la represión, Ponciano tomó un camión, mientras leía a un volante, su líder se había negado, a ser disque indemnizado, y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo, les tiraron la bandera, a don Rucco lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a cuarenta, y hay setenta encarcelados. Ponciano llegó a la fábrica, setecientos hombres enteros, todos muy arriscados, había mucho uniformado. Los patrones y los charros, les lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del estado, de terminar con la huelga, que entraran a trabajar, Ponciano muy encasado, les gritaban compañeros, que no se rajara nadie, que era mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano, y muy pocos le enteraban, a la lucha organizada. Ponciano tomó un camión, con obreros hechos bola, y le dijo a su señora, ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos, contra quien deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Ponciano se me perdió, se me perdió de vista, pero seguro la ponesía, no tienen su lista, no tienen su lista, no tienen su lista, pero él ya tiene la suya, y va más cuya, más cuya, a gritarlo en clasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por esto un cuñado, de asesinos y rateros, nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. ¡Seguro! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!